¡Pues pícala, si no tengo toda la tarde, pues, Friarín! ¡Tres, dos, uno, acción! Queridos amigos y amigas de Chorombo, les habla su candidata Milena Simuno, Vinci. En este asiago día, quisiera de todo corazón poderlos acompañar. Pero lamentablemente, compromisos tomados con antelación en el exterior, fuera de Chile, me lo están impidiendo. Como futura alcaldesa de María Pinto, me veo en la obligación de brindarles mis más sinceras disculpas por el episodio, por el terrible accidente donde fueron parte dos personas que fingieron ser parte de mi comando, pero que no lo son. Seguramente fueron contratadas por mi contrincante para perjudicarme. Bueno, pero ese es un tema que no nos convoca hoy. La desgracia ha caído sobre Chorombo. Hemos perdido a alguien fundamental, alguien muy importante, un ícono. La alegría de este maravilloso pueblo, María Pinto. Chorombo, quien fuera el alma de este pueblo, la alegría, ya no está con nosotros. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Y como dice el hermoso proverbio, todos los perritos se van al cielo. Pero pese a este gran dolor que todos estamos teniendo aquí, la vida continúa. Por eso mismo he querido, por iniciativa propia, darles un poco de alegría. Pintarles la cara color esperanza. Tentar el futuro con el corazón. Por eso mismo, de estas lejanas tierras, quiero darles un pequeño regalo. Yo sé que Chorombo es irreemplazable, sí, lo sé. Pero creo que esto los va a poner muy alegres. Por favor, quiero hacer la entrega oficial de Chorombita 2. Venga. Venga, Chorrita. Esta preciosa cachorrita, intrépida, lúdica, como la pueden ver, va a correr por vuestras praderas verdes, entregándoles la... Puta, pero es perro, weón. ¿Cómo nos dijiste que era perro? Y yo hablando de la cachorrita, tú cachai que vamos a tener que hacer toda esta guada de nuevo. ¿Tú crees que me salió fácil? Una semana aprendiéndome el discurso con la presta, dando a una perra por la mierda. ¡Perro, weón! ¡Era perra! ¡Era perro!